Johnny Castro en los teclados, César Salas en el trombón, el chino Miguel Tortosa, tropeta, Johnny Castro en la batería Está Donny Vargas en el saxofón, está Carlos García alias Canuto y está Iván Cordero Ellos son dos de los nuevos integrantes de Mr. Swing, apláudalo porque yo creo que lo están haciendo fino Lo que vamos a tocar a continuación es una de dos o tres versiones que hace Mr. Swing siempre en sus shows La mayoría son composiciones de Johnny o de chino o mía y es de DCL y esto es Bebop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Institur César en el trombón! ¡Chino! Johnny en los teclados 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 ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.